Lo que se hace aquí es calentar un solvente en el que está diluido el yoguro de plata. Al calentarse comienza a elevarse y una de las innovaciones que ha hecho la empresa que lo está ayudando a mantener, a Emsa, es el instalar cepelines de gas, tanto aquí como en varios de los que están en la cordillera, lo que ha hecho que sea mucho más sencillo el mantenimiento en términos de que antes teníamos que ir a cambiar tubos de gas con bastante frecuencia y ahora eso se ha espaciado en el tiempo. Puntualmente hoy van a funcionar, el fin de semana tenemos expectativas de tormenta, también el domingo, pero en general no esperamos que sean muy severas. Sería a partir de hoy, las tormentas podrían comenzar alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Insisto, lo que esperamos es una tormenta no severa, puede haber granizo, tanto aquí en el Valle de Uco, en la zona de Alvear y en la zona este, pero más hacia la zona de La Paz y Santa Rosa. Hasta el momento eso es lo que se verifica porque simultáneamente hoy habría viento sonda. Son condiciones complejas desde el punto de vista del clima, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Estamos convencidos de que estamos generando una mitigación del daño y en la medida que ustedes nos permitan divulgarlo, ellos están al tanto de nuestro trabajo. Bien, ¿están pronto a instalar un nuevo generador? Estamos trabajando en la zona de Hualtallaría en este momento y la idea es terminar el año con 15 funcionando y probablemente incrementar un par más hacia la zona norte que quedaría un poco más débil o con menos densidad de generadores. De hecho, en el Valle de Uco, hacia lo que queda, hacia el este de la Ruta 40, reciben tanto la influencia de los generadores como las eventuales operaciones de aviones, pero todos sabemos que en el Valle de Uco la mayoría de la zona sembrada está al oeste de la Ruta 40. Sin embargo, en zonas como la Valle o Luján reciben la influencia de los generadores que están en la zona de Potrarillos y además del trabajo de los aviones. Operativamente, este en el que estamos instalados, ¿hace cuánto que está funcionando? Tengo entendido que este hace unos seis años aproximadamente, seis o siete años, pero bueno, hemos ido ampliando la red y recuperando a algunos que estaban trabajando de forma muy intermitente. tenían algunas veces problemas de comunicación, de abastecimiento y todo eso lo hemos ido ordenando y haciendo que funcionen con la frecuencia que corresponde.